Foto de Internet El actor Robert De Niro alista los últimos detalles para unirse al reparto de un proyecto sobre el personaje del Joker, el más grande enemigo de Batman, que tratará sobre sus orígenes, informó este lunes el medio The Hollywood Reporter. Foto de Internet Foto de Getty Images La revista Variety añadió que el guión del filme tiene similitudes con el The King of Comedy, de 1982, dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por De Niro. En esa película, un comediante sin éxito decide secuestrar a un conocido presentador de televisión para conseguir fama y reconocimiento. Todd Phillips Con un ángulo distinto al del universo que se había desarrollado con trabajos como el de Suicide Squad, donde Jared Leto interpretó al Joker, y podría repetir el papel para una secuela. Con información de F.